¡Ay, Pintobis! Bienvenidos un día más a mi canal, nos encontramos donde lo dejamos en el capítulo anterior Así que bueno, vamos a ver que continuamos haciendo en el día de hoy Lo que quiero hacer es, pues obviamente, ir a otro lugar, pero no sin antes Pues tendría... a ver, vamos a bajar un poco el ruido de fondo Porque, o sea, lo que es el sonido de fondo A ver, tranquilo, Pintito, ahí Venga, bajamos un poco el volumen general, que creo que si no se va a ir demasiado Vale, yo creo que por ahí... está bien Bueno, aún con todo casi diría que se escucha mucho, pero yo... Es que lo voy a bajar, porque si yo lo escucho mucho... Oh, vale, mejor, lo que voy a hacer... Le quito la música, fiesta Así ya, no hay problema ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a hacernos lo primero Un pico, porque si encontramos piedra... a ver cómo lo arreglamos Ahí, y con esto... esto Y esto, así Vale, era por aprovechar todas las piedras O sea, todas las... eso Bien Voy a dejar las galletas, las voy a dejar aquí Y la mitad, de hecho, más de la mitad Vale, ahí así Y lo demás... me lo llevo Vale, ahora sí Nos vamos a otro sitio ¿Dónde nos vamos? Pues eso es otro tema Del que quemo Vale, yo me iría... Igual... es muy... ¿Al cerdo? ¿Qué tal será el cerdo? Y la TNT... Creo que el primer lugar donde debería ir Tengo cuero para hacerme una pequeña armadura Pero... vamos a ir a la vaca Vamos a ir a la vaca a ver qué tal se cuece por ahí la cosa Venga Vamos a la vaca Vamos a la vaca No tengo apenas bloques Pero bueno Lo que hay... Vale, ahora me asusta lo que más El creeper Vale Perfecto Vale, vale, vale ¿Qué hay aquí? Vale No tenemos antorchas Bueno Bueno, vale Vale, no se han muerto las vacas Esto, 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 esto Venga, 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 venga Dios, Dios Otro Venga, ahí está Vale, perfecto Tenemos lana Para volver Esto nos vienen muy bien Los loques No sé, estoy oyendo Por ahí zombies Ahí Esta vaca está patas para arriba Eh... o sea que voy a mirar las patas desde arriba, claro Venga Ahí está Nos cogemos Hacemos pim, pam, pim, pam Ahí, perfecto Y vamos A mirar lo que tenemos en la parte superior Aparte de madera Que vamos a coger Que dentro he visto que hay un fajo también Y con ella podremos hacer antorchas Las vacas igual las reproducimos incluso aquí Porque sé que uno de los retos es reproducir vacas Pero claro, de momento no tenemos trigo Por lo cual, como si te tocan los huevos Vamos allá Vamos allá, boludo Ahí Perfecto, vale Tenemos bastante madrita ahora mismo Y vamos a entrar Piedra Esto nos viene mejor todavía Esto es lana, ¿no? Sí, eso es lana Pero esto sigue siendo piedra Que con ella nos vamos a hacer un pico Sin duda ninguna, vamos Vale Y Vale Venga Con esto nos vamos a hacer un pico Después Tengo cinco Igual me hago hasta un pico Y una espada Bueno, no Porque con el hacha la verdad es que pego bien Mira Dos enderpearl De lujo Y aquí habrá algo No, de aquí bajamos por las vaquitas Vale Bueno, pues ya que estoy Lo bajo del todo Perfecto Y me llevo Este Temita Vale 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 Y lo que voy a hacer Pues ya que como tengo un fajo bloque Pues subo por aquí Ya que estoy Vale Ahora diréis Pero si no habéis nada Bueno, pues hago un agujero por aquí Y ya está Ya vemos Más enderpearl Graba A ver Subimos hasta arriba Vale Perfecto Bien La verdad es que está yendo mejor de lo que pensaba No me imaginaba que íbamos a avanzar tan rápido El objetivo A ver Y aquí dentro habrá algo El objetivo mío principal Ante todo A ver Oh, sí Ahí hay otro cofre A ver A ver Vale Pero no hay nada Igual lo he cogido ya, ¿o qué? Venga Ahí Y ahí Bien Vamos a mirar aquí dentro Que casi lo que va a hacer Va a ser Así 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 Era la voz de la calle Vale No, este es cofre Este no tiene cofre Vale, vale, vale Solo era uno Bien Vale, pues la vaca la tenemos explorada ¿Qué propongo? Pues construir de aquí a otro sitio, ¿no? Realmente Ahora mismo no tengo Vale, lo que sí que voy a hacer Dejarme echar la escalerita Y aquí Hago así Vale, ya está Y ahora, ¿de aquí a dónde vamos? Pues no lo sé Eh A dónde os apetece Quiero que me digáis Que dónde os va apeteciendo ir Vale, esto es un capítulo Que grabo prácticamente a diario Voy con un día de más Esa tarta me llama la atención Y ese cerdo más No sé a cuál Me voy primero al cerdo Si llego con los bloques que tengo Me voy al cerdo Vale, si los gasto así Seguro que no llego Pero Ay, madre mía Bien Venga Vamos genial Vamos genial Lo estamos haciendo muy bien No hemos muerto De momento Hoy No lo vamos a decir muy alto Pero Por el momento No hemos muerto Vale Ya está Perfecto Madre mía Cómo avanzamos Esto es avance Y lo demás son tonterías Vale Hay algún bicho Me tira pelo Vale Pues no hay nada Eh Hay cerdos Que está muy bien Y me lo imaginaba Eh, eh Hay un creeper Lo he oído Míralo Uh, uh Justo me ha dado tiempo Dios Casi me tiro Vale Aquí sí que hay que tapear Porque los cerdos nos hacen Súper falta Claro Es que como está oscura Y no llevo Vale Creo que por ahí un cerdo no entra ¿No? No Vale Vale, vale, vale Vale Que hay dos cerdos Hay Oh Esto nos va a venir súper bien Para hacer libros Eh, no Comida Y para reproducir Vacas Esto viene ¿Qué pone aquí? No matar Solo Expandir la especie Vale, 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 vale No os voy a matar Ahí ve Venga, baja un poco Vamos a ello No sé si lo he dicho Pero perdonad si se oye ruido Eh, estoy grabando De día Venga Esto Subo Un par así Y arreglado Que es que tampoco voy aquí Vale Y lo que voy a hacer Pues igual me voy ya a reproducir ¿Vacas o qué? Porque Esto me viene muy bien para panes Pero casi ahora mismo Los retos Me apetece conseguir un reto Eh Venga Pues vamos a salir Ya vendremos aquí Y ya Hostia, agua Esto no me había fijado Vale, aquí hay agua Agua que para los cultivos Nos viene Vamos Mejor que bien Vamos a ver Ahí No Jodas Piedra No la uso Estamos locos Vale Pues Hemos llegado al cerdo Que he dicho que iba a hacer Vale Reproducir las vacas Vamos a ir un momento a casa Y me voy a hacer antorchas Vale Y voy a guardar lo más importante En los cofres Porque no quiero morir Así De repente De golpe y porrazo ¿No? Vale Ahí habrá que hacer otra puerta Yo no quiero caer Bien, 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 bien Vale Aquí tenemos puerta La cerramos Y nos metemos aquí ¿Qué vamos a hacer? Pues haremos unos cuantos panes Pero Porque así no se hacen semillas No Si hubiese sido demasiado Vale Tengo un fajo de heno Bien Quiero Hacer carbón Claro Pero carbón no lo puedo quemar Porque aún no tengo piedra para los hornos Pero bueno Vamos a dejar aquí Lo que es Esto Esto Vamos a hacer un pico de piedra Por una razón muy simple Y es porque si encuentro hierro Me va a hacer mucha falta Vale Cogemos el pico Madre mía El ruido de fondo Como lo odio Lo siento chavales Están los críos yendo al colegio Vale Tengo bastantes bloques Tengo aquí unos pocos Tengo aquí 64 Esto lo dejamos por aquí Esto también Esto también Pronto tendremos que pensar En hacer un horno Pero hay que conseguir más piedra para eso Me voy a reproducir vacas ¿Cuántas tenemos que criar? Criar 5 vacas Vale Vamos un momento Sé que me falta comida Y sé Y de hecho no es buena hora para irnos Vamos a esperar que anochezca un poco Mientras tanto Vamos a hacernos unos pocos panes Venga Vamos a dejar eso para reproducir vacas Y esto Vale Vale Vamos a ver si nos deja dormir ya Creo que es un poco pronto Solo puedes dormir por la noche Comemos pan Vale Venga Es que realmente irse ahora Va a ser un poco Va a ser un poco irse de la cabeza Pero vamos Que mierda Vamos a criar vacas por la noche Que saldrán más buenas No ha sido buena idea Irme con la sender Bueno Vale Mira Casi que nos vamos a ir Que por el mismo precio Nos sale muy bien Ahí está Venga Y ahora yo creo que ya deberíamos de poder dormir Si no me equivoco ¿No? Eh Ahí Vale Estamos durmiendo Y vamos muy bien en la serie O sea Vamos avanzando a tope con la coque Bien Vamos a dejar aquí La sender pel Que esto si que no me la juego Vale He oído un zombie Que seguramente esté por ahí dentro O está en arriba No lo sé aún Venga Vámonos a criar Cuidado Cuidado con este Cuidado abajo Venga No pasa nada ¿Dónde vas? Alma de cántaro Me ha tirado a mí Bueno Bueno Después de esta increíble muerte Que me ha azotado He tenido que cortar Porque tenía que ir a un lugar ¿Vale? Eh Después de esta muerte Que he tenido exactamente A ver Eh Aquí Por la mierda El zombie Pero bueno Eh Vamos a ver Voy a recoger Lo que tenga por aquí un poco A ver Un arma Eh Haré un palo Y me haré un pico A ver Necesitaré un poco de bloques Bueno Sí Bloques de estos Y bloques de estos Vale Y necesitaré también un poco de comida Con esto Cogemos esto así Vale Tenemos un pico de nuevo Tenemos que ir con más cuidado Porque la verdad Que ahí me ha fastidiado Todos los panes Ya están Ahora tendré que coger algo de trigo más A ver Y un poco de comida para mí Vale Yo creo que con esto Podemos ir a lo que íbamos Lo primero que íbamos a A ver Lo primero que íbamos a hacer Es ir a la vaca Y nos vamos para ahí Claro A ver Ya estoy dando toda la vuelta Sin necesidad Seguro Fijaros Que toda Pero toda además Bravo pirito Venga Toda la vuelta Muy bien Venga Ahora parece que no va a haber zombies Quitamos esto de la puerta Aquí qué Vale Aquí no hay nada Tenemos esto Para criar vacas Lo cual nos va a dar un logro En teoría Si todo funciona bien No nos ha dado el logro O sea No nos lo ha contado el marcador Creo Vamos a ver No parece que nos lo haya contado O igual no sale de la misma manera Que sale en el resto de series Que es posible también Vamos a ver Ahora vamos a salir de dudas En un momento Hemos criado una vaca Vale Vamos a ver Por aquí Venga Hemos criado una vaca Y tendría que salir reflejado Aquí Ah vale Sí, sí No sale como Como el resto de cosas Perfecto Vale Entonces Bien Ahora ¿Dónde vamos? Vamos a pensar A ver Creo que sería interesante Hombre Le pisma Y además igual Llego hasta lanzándome Pero no quiero hacer el tonto O sea que Fijaros Eh ¿Qué opináis? ¿Qué opináis? ¿Qué opináis? Bueno vamos a ir a la vaca Y a ver si desde la vaca Podemos hacer conexión A algún otro sitio Así que mole Vale Ponemos aquí Una hoja Venga Vale A ver dónde podemos hacer conexión Desde aquí Sería interesante Y si vamos a la mesa de encantamientos Esta ¿Qué? Sí Voy a ir a la mesa de encantamientos A ver que se cuece para ahí Creo que ahí me voy a encontrar Un más enemigo Pero para eso voy Tela Sin armadura Eso sí Pero bueno Perfecto Ayer estuve intentando grabar En slider.io Pero por lo que sea Si me peta mucho Me da mucho lag No sé si es cosa del servidor Luego volveré a probar Si os apetece ver slider.io En el canal Solo tenéis que decírmelo Y me buscaré la vida Para grabarlo Vale Esto es redstone ¿No? Vale Si no me equivoco Es redstone Me da miedo romperla Porque falta que A ver Sí, sí Es redstone Redstone Bloque de redstone Vale, sí Y esto es todo obsidiana Lo cual va a ser muy divertido De romper A ver Sí Y dentro se oye Un fajo de enemigos Vamos a romper Nos va a costar bastante Pero no tenemos prisa Así que Vale, venga Rompemos Tiene que haber alguna entrada Digo yo Vamos Alguna entrada mejor Pero bueno Como no tengo otra cosa De pronto la rompemos así Y vemos lo que se encuentra En su interior Perdonos por los ruidos Que se oyen en la calle Pero estoy grabando de día Y no puedo hacer otra cosa A ver, venga Ya está rompiendo esto Si le cuesta Esto es lo peor Pero bueno Sabemos que se rompe Aunque le cuesta un poquito Se rompe Que es lo importante Se oyen cuanto menos arañas Arañas hay segurísimo Vamos Venga, tío Cuanto le cuesta Me estoy cansando ya, eh Me voy a comer medio pico Nomás que rompiendo esto Venga Romper se rompe Que lo sé yo Que se rompe Vamos Que lo he roto alguna vez ya Venga Ya falta menos Digo yo Que faltará menos Diez minutos picando Bravo Venga Vale Tenemos un agujero ya Hecho Ahora viene lo divertido Para bien Necesitaríamos Antorchas Y no tenemos Horno Porque nos falta Algo de piedra ¿Y dónde podría encontrar Piedra? En la Vale, vale, vale Todo se une Todo se une Ya sé dónde Podemos encontrar piedra Si no me equivoco Vale, por aquí No hay nada Solo lana Bien, vamos a ir un momento Voy a ir un segundo Al lepisma En el lepisma Casi con toda Casi con toda seguridad Va a haber piedra Venga Vamos a ello Vamos a ello por aquí Y vamos a ir al lepisma Un segundo Bueno, un segundo no Iremos un poco Porque Vale, venga Madre mía Cuanto ruido atmosférico Se encuentra en este lugar Vale Vamos a ir Al que había Que he dicho Va, a este Puedo hasta saltar Que no voy a saltar O igual Sí que voy a saltar La verdad Pero no a lo loco Sino que voy a Construir Un poquitico Aquí Vale Y aquí ya sí que salto Porque Me da de sobras Para saltar Vale Vamos a construir Y sobre todo ahora Porque se está haciendo de noche Y no quiero liar la parda Venga Espérate que no tengo bloques Muy bien Pichito Muy bien Vamos a ver Me he gastado las hojas Bueno, di que aquí puedo conseguir bloques Pero claro Se está haciendo de noche Y esto puede ser muy chumbo Vale Voy a conseguir esto Antes que hay los lepismas Para tener un sitio por escapar Por si acaso Me matan Vale Así No es demasiado problema Es decir Esto tampoco me Me da problema No llevar bloques Porque bueno Porque es solución Vale Venga Subimos Venga Ahí Perfecto Bien Si los gastamos así Sí que no llegamos Ni de coña Vamos a ver este Que nos hace falta Venga Aquí Ya falta menos Venga, venga Bueno Espérate que aún ponemos estos dos Y ya sea lo que Dios quiera Ya nos falta menos Este de aquí Lo pillamos Venga Aquí hay unas escaleras buenas Madre mía No veo nada Vamos a coger un par de trozos más Y ya con esto Nos vamos a dormir Que me van a matar Y no veo nada Y prefiero que vosotros también veáis Claro Porque no Si no veis vosotros Mal tema Que sois los que La audiencia Vale Venga Vamos a subir por aquí Vamos a subir por aquí Ahí Vamos así Cogemos esto Vale Y Voy a poner aquí un tope de seguridad Vale Y ahora sí que sí Nos vamos a dormir Venga A ver Echamos la siestilla Cría los animales Con 5 segundos de diferencia Eso me imagino Que lo que significa Es que no puedo criar Varios animales Seguidos De esto que pretas Y ala venga Que queden aquí todos Vamos a salvar No tienes que dejar Dejar un tiempito Vale Ahora sí vamos a picar la piedra Y seguramente no salga algún lepisma Por eso me voy a meter aquí dentro Ahí está Ahí está Sé que es probable que salga algún lepisma Porque he visto otras temporadas Y les ha salido Vale, vale Ah pues no sale No Mejor, mejor No salga No Ah mira Ahí está Míralos Ahí hay Ahí hay un TNT Qué dichos macetas De verdad A ver Vamos a comerlo primero Pero qué hace Oigo, oigo Oigo Espérate Que no Me tiran Me van a matar Me matan los lepismos Me matan los lepismos Me matan los lepismos Me matan los lepismos Escapo, escapo Un segundo Un segundo Ahí Vale, vale, vale No me han matado Pero juego Cuántos han salido de golpe Tío No sale ninguno O salen todos Flipas Flipas Y flipas No sé si voy a dejar La TNT Bueno no No la voy a dejar para aquí Que puede ser muy peligroso Voy a ir Mientras se me recupera un poco Lo que hace esto aquí Vale Es que me acabo de dar cuenta Que estaba pulsando así Porque pensaba que estaba jugando La 1.9 Y no Estoy jugando la 8 Vale Venga Ya estamos Recuperando Por lo cual Creo que nos podremos Ir abajo Por ellos Venga Desde aquí arriba Ahí estos No nos van a dar mucho problema Oh Ah Que Vale, vale, vale Que entre ellos Rompen las mismas Vale, vale, vale Ya lo había visto ¿Por qué? Hierro Que nos viene Perfecto Esto Que nos viene Mejor aún Salimos de aquí Y creo No, creo no Tengo de sobras Para Hacerme un horno Que era El objetivo Que tenía aquí Y es por una razón Y es por una razón muy simple Que se hacerán Torchitas Vale Casi me tiro Madre mía Madre mía Ahí Venga Esto lo voy a hacer doble En algún momento Cuando tenga bloques de sobra Y Para aquí Venga Ahí nos hacemos así Y tenemos un horno Horno que vamos a poner Aquí mismo Y con esto Si quemamos dos maderas Que creo que tengo de tener Vale En teoría Si quemamos esto Y quemamos esto Vale Nos va a dar carbón Con eso Si además hacemos Un buen puñadito de palos Vamos a tener antorchas Para poner abajo A ver Vamos a hacer una cosa Así de golpe Mejor Eso es Vale Tenemos un poco de carbón Vamos a ir haciéndolo Para que no os aburráis Nada De nada De nada Hay cuatro tenemos ya Claro Pero me hace falta Y así no No vale ¿No? Así Así no Tiene que ser bloque Bloque Vale Pues bloque Bloque Ahora mismo No disponemos Que es fácil disponer Pero bueno Con cuatro antorchas Es más ¿Aquí en casa hay alguna antorcha? Pues no Pues me voy sin antorchas Y fiesta Vamos a ello Venga Me voy al Al lugar Venga Eh ¿Dónde había ido? Ahora me he olvidado Vamos a ver Vamos a ver Vale Vale Ya me he acordado Uy Casi me tiro Ole ¿Y esa puerta? ¿Y esa puerta, tío? En realidad Lo hace una cosa Que esto Tiene un poco de peligro Vale Así que no quiero yo Arriesgarme Venga Ahora viene El temita Igual esto me he venido Arriba Guau 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 Esto está inflao Esto es todo Y sin llevar bloques Vamos a coger unos pocos bloques Vale Venga Cogemos bloques Así Porque Luego tenemos que subir Y si esto es todo Sidiana Me las puedo ver loco Para subir ahí Venga Ahí Bien Perfecto Comemos Que es muy 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 Importante A mi me parece un poco locura El venir aquí de golpe Igual pensamos en irnos Hacia otro lado Que chavales Hacia la oveja Que parece más fácil Igual nos vamos hacia la oveja ¿O qué? Sí Vamos a hacer una cosa De momento en el capítulo de hoy Vamos a irnos a la oveja Es más Me voy a ir a estar enfrente Que es más fea todavía Y yo quiero que me digáis Lo siguiente ¿Nos metemos en la mesita Esta de encantamientos O no nos metemos? Es decisión vuestra Si queréis que nos metamos Me dejáis un comentario Pitito Quiero que nos metamos Dentro de la mesa Vale Pues nos metemos Vale Aquí Ah vale Me he dejado guiar Por esa cosa que se levanta Vale Que queréis Entrar Bueno No llego Bueno Igual Luego dando un salto Sí Saltando Bueno Ya verás tú Como la lío Vale No, no No la hemos liado No la hemos liado Vale Vamos a hacer conexión Lo primero Vale El pico Está aflojando ya la cosa Uy Aquí hay agua Claro Me falta más hierro Para poderme hacer un cubo Porque recordemos Que El hacha O las hachas Que me salieron Tres Mierda Me las Me las encontré En un cofre Es decir Que no las he crafteado Vale Me faltará un par de lana Y ya con esto Pues tendríamos Para subir En caso de emergencia Bien Venga Ahí Ahí Bueno Y este lo rampemos Y ya está Solo hacía falta uno Venga Perfecto Opa Acá no está Vale ¿Qué hay aquí dentro? Si subo Vale Aquí dentro No parece haber nada Uli ¿Esto se puede romper así? Si, si, si Madre mía Uy Que susto me he dado Tío Voy a poner esto aquí Porque me fío poco La verdad Vale Esto que son Agua sin más O Si, frasco Bueno, lo llevo Venga Amigo Vale Aquí aparentemente Jue No me esperaba Encontrar tan pronto Fijaros que pensaba Que la mesa de encantamientos La íbamos a encontrar En la mesa de encantamientos O sea que Vale Esto me da un poco de Cosa Vale Son puertas Ahí dentro hay un spawn Que púa Si llevara A ver Esto no se hacían así Los botones Vale Pues no No puedo hacer botón Y no tengo nada De restón encima Ni nada Para poder abrir esta puerta Para romper este spawn Claro A ver A ver Vamos a coger esto Bien Y este sitio No es por el que he venido Bueno Ya verás tú Espérate Que es que a mí Esto se me da súper mal El parkour este feo ¿Pero por qué no me deja pasar ahí? ¿Eh? Oigo Madre mía Verás tú Mira La vamos a apañar más fácilmente Venga Ahora Arreglado Y aquí ¿Qué? Vamos a quitar la lana esta Que aquí encima Es lana ¿No? Vale Ah si este agujero Es el que había hecho ¿No? ¿A quién me había metido? Sí, 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 sí Aquí había estado Madre mía Que me snooko aquí Vale ¿Y en este qué? Vamos a ver Venga Aplora un poco Joder Venga Vale Si es que A ver No, no Aquí es lo mismo Lo mismo Lo mismo Vale, vale, vale Aquí nada Nada Entonces ¿Qué hacemos? Salir ¿No? Porque si tampoco Bueno Ojo No me había dado cuenta Que esto es todo piedra Tío Estoy loco de la cabeza Pero ¿Cómo se me ha podido pasar esto? Hola, hola, hola Vale, vale Piedra no nos va a faltar ya Vamos A ver No nos va a faltar si lo hacemos el loco ¿Sabes? Pero en principio la piedra La tenemos ya aquí Forever Ver a lo de Vale Esto no Esto es lana Vale, vale, vale Lana Pero que por aquí podemos salir ¿No? En teoría A la vagoneta ¿O no? No, no, no Ahí hay agua Un fajo Vale, vale Esto es lana también Vale Tenemos muchísima piedra Es decir Ahora mismo tengo 26 Y tenemos Seguimos teniendo Vale Perfecto Vale No voy a coger más de momento Que me estoy viniendo arriba Y si no No hago nada Y lo hago todo Ah, bueno Esto se puede hacer Buah Que tonto soy De verdad Y de verdad Ala Spawn pa' mi Esto no tendrá nada Ni cofre ni nada, ¿no? Ole Por hablar Si es que me cago en todo lo que se menea Es que, es que Y no hay más cuadrados, ¿no? Aquí hay otro cuadrado Que hay aquí Míralo Olo No, si ya no Por rompo el cofre Tiene que haber algo importante Míralo 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 Que hay aquí A ver Esto me lo voy a poner Que Que había en el cofre No me he fijado muy bien En lo que ha salido Estas monturas Y bueno Esta espada también Me va a venir Bastante, bastante curiosa Vale Tengo 33 de lana gris No hay más Cuadraditos de estos No No, no, no Vale Pues vamos a salir Vamos a salir de aquí Y nos vamos para arriba Que además me parece Que se está haciendo de noche Porque aquí se ha dejado de ver bastante Vale Y la vagoneta Porque esto era una vagoneta Y debajo Ah, vale, vale, vale Debajo es lo de las puertas ¿No? ¿No? Sí ¿Y eso de ahí? Esto No veo nada Vale Esto es lana Pero ¿Y aquí abajo? Sería raro que no hubiese nada aquí, ¿no? Solo lana pura y dura Pues es lo que hay Lana pura y dura Vale, vale Pues nada ¿Y aquí? Vale, sí, sí Aquí las puertas Es raro No sé Me parece extraño Esto que Vale Pues nos vamos a ir Vamos a pillar lana aquí Y nos vamos a casa a dormir Creo que acabaremos el capítulo ya Porque Si no me equivoco Llevamos bastante tiempo Claro Es que como En realidad Yo me tuve que ir ayer Y hoy vuelvo al capítulo Es decir Para mí ha pasado Un día entero Pero no sé exactamente El tiempo que llevaba de grabación ayer No obstante Me da igual O sea Si tengo un capítulo largo Pues si lo tenéis que ver en dos veces Pues oye Tampoco pasa nada, ¿no? Ya vosotros no os gusta que yo grabe Que lo sé yo Me cago en la leche A ver ¿Y aquí qué? ¿Aquí habrá algo? En estas vías Las vías las quiero explorar Pero las exploraremos En el próximo capítulo Creo Ahora tenemos que tener un cuidado Inmenso Por una razón muy simple Llevamos encima la mesa de encantamientos Y no creo que haya muchas Vale Esto me lo llevo también Esto Y esto Vale Sí Pensaba que no había cogido la TNT Pero sí la había cogido Pillamos por aquí Con mucho cuidadito He oído una araña Vamos con cuidado Con cuidado Mira Por no dar la vuelta Ojo, ojo, ojo Prefiero dar la vuelta Que se nos mete un flechazo Y nos funde A ver Ahora ya se me funde Me da igual Porque estoy en mi casa Y no pasa nada Pero venga Dormimos Y bueno Pues nada chavales Espero que os guste El segundo capítulo De mamarrachos Que El primero La verdad es que he tenido Bastante aceptación No sé si hubiera uno diario Como lo haré Pero vale Vamos a dejarlo importante Por aquí La mesa de encantamientos La vamos a colocar Sí, sí, sí En un sitio bonito Aquí No es bonito Pero me gusta De momento Porque claro Tenemos que conseguir librerías Para que el encantamiento Funcione en condiciones Y pues poco Bueno, mira Ya tenemos dos TNTs Tenemos unas pocas monturas Tenemos para hacer Algún hornito más Tenemos varias cosas Pues nada chavales Espero que os esté gustando La serie Voy a dejar todo esto por aquí Y suscribiros al canal Y decirme si preferís Serie, PVP O como va la cosa Vosotros dejadme Todas las sugerencias Por aquí Que ya sabéis Que son bien aceptadas Pues nada chavales Un abrazo No Que abrazo ni que Nos vamos primero a la vaca Y criamos otra Y así Aumentamos los logros ¿No? Otra Y con suerte Criaremos dos De hecho Vale, vale, vale Venga Vamos un segundo Y ya con las mismas Nos vamos Claro Si es que yo Me encenego solo Si es que no puede ser No puede ser Hijo mío Aquí A la mierda Adiós Que sí, que sí Aquí Lo he cogido ¿No? Sí, sí, sí Uy, ahí hay carbón Eso no lo había visto Bueno, igual Lo recogemos Dentro de cámaras Para que no digáis que Vale Cogemos otra Vale Y acaba de crecer la otra Si no me equivoco Vale Más una vaca Bueno, yo creo que en realidad He criado dos Pero bueno, no pasa nada Por así que sí Voy a coger este carbón Dos Tres Es que esto para las antorchas Nos viene Genial Tenemos flechas Y este cofre que jode Para mi casa también Así Me evito usar madera Venga Ahí está Estamos que lo regalamos Primo Mira, y aquí hay más Piedras Y en realidad Tenemos bastante recursos Lo que pasa que no me fijo muy bien Voy un poco encenegado En los cofres La verdad Lo reconozco Y se me olvidan Los materiales básicos ¿No? Pues nada chicos Espero que os esté gustando la serie Como he dicho Espero que os suscribáis Ya mismo Dadle a suscribirse Compartid con vuestros amigos Y nada chavales Un abrazo grande Aquí vamos a poner un poquito esto Que si no un día Vamos a tener un disgusto Grande Vale Un abrazo chicos